Pase Pase Y ahora, previado Un pecho, un pecho, un pecho, uno Pase Pase Baila, baila con mi hielo, con mi hielo, deja que la melodía sea la que me vuelva a bailar, perdón, si ustedes hicieron una sesión en la hora de bailar con mi hielo, con mi hielo, con mi hielo, quiero que me escuches un momento ahora, me voy a sentar al piano, 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 uno, cinco.